Bueno, ahora por fin vamos a meter la galería y para ello nos venimos aquí a la página y aquí vamos a editar en opciones lo único que vamos a hacer es ponerle el fondo de flores, que era este si nos acordamos, Animated BG, Animated Background, que iban cambiando los colores le damos a guardar y ahora seguimos bueno, tenemos que introducir un texto lo ponemos aquí vamos a poner, por ejemplo, nuestros productos y servicios le vamos a poner título 2 centrar negrita y en Styling le vamos a poner el padding de arriba 30 y el de abajo 30 como siempre hacemos con el texto y con esto ya tenemos nuestro texto hecho bueno, para colocar este fondo lo que hacemos es, nos vamos aquí, nos vamos a opciones y ponemos tamaño completo y vamos a meter esta imagen de fondo las imágenes que tienen que tener la mayor caída posible esta vale esperemos un poco a que se suba y en background model le ponemos para el access scroll una vez hecho eso, nos vamos a padding y ponemos un padding de 40 en la parte de arriba y ya está, le damos a guardar y ahora vamos con la galería propiamente dicha ahora introducimos un objeto de tipo galería aquí, justo aquí en principio no le vamos a poner título pero así en formato de grid tamaño del fernel, que es la versión pequeña 400 x 300 redondeada y con sombrita vale y ahora sí que vamos a insertar los datos de la galería las fotos en sí vamos a insertar galería y vamos a subir varios archivos vale vamos a seleccionar estos archivos desde galería 1 pulsamos shift la galería 9 le damos a abrir esperamos un poquito a que se suban una vez que se han subido ahí está le damos a añadir a la galería luego que está añadida a la galería se le puede poner un título un caption que se llama a cada una vale y avanzada le podéis poner cualquier cosa que veáis herramientas sofisticadas altas expectativas valle profundo misterioso volcán árboles increíbles y detallistas por poner algo vale una vez que hemos hecho eso aquí puedo decidir si quiero mostrar enlazar una página de adjunto un archivo multimedia yo voy a enlazar el archivo multimedia y que esté en tres columnas vale tamaño de miniatura una vez que he hecho eso le voy a actualizar galería seguimos vamos a styling efecto de animación le vamos a poner fading el texto centrado y en padding 80-20 80-20 le damos a una vez que hemos puesto el padding le damos a guardar una vez que le hemos dado a guardar lo único que hacer es guardar otra vez y si tenemos suerte no sale de la galería aquí la tenemos y lo único que queda que hace aquí en el vídeo es borrar este módulo vale queda aquí y ya está se guarda y ya está la galería hecha y ya está